Bienvenidos a Zona de Debate, un nuevo encuentro aquí en Zona Prop. Hoy vamos a hablar de dónde están las mejores oportunidades en el sector residencial, corporativo y suburbano. Para eso tenemos tres referentes, y ya les digo por qué, pues lo vamos a presentar. Vamos a hablar con Mariana Estange, que es founder de Mariana Estange Real Estate. Hola Mariana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Contenta de estar acá. Gracias por invitarme. Las cosas que tengo para preguntarte del sector corporativo. ¡Qué nervios! Sí. Te voy a poner nervioso. Vamos a hablar con Gabriela Golzer, que es directora de Ocampo Propiedades. Bienvenida, Gabriela. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación. Qué lujo de estar acá. ¿Todo bien? Placer por estar acá. Tenemos números del sector inmobiliario residenciales. Quiero que los confirme. Bueno, para eso estamos. Perfecto. Y vamos a presentar a Humberto Foresti, que es el director general de HS Proyectos e Inversiones. Bienvenido, Humberto. ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Gracias, Juan. Bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien. Números del sector inmobiliario salieron hace poquito, despegó, despegaron las escrituras. ¿Esto ya indica una tendencia, Gabi? Sí, bueno. Confirma esta sensación que veníamos teniendo de que se estaba recuperando el sector con valores que creemos que ya habían tocado el piso, que se empezaron a convalidar y que empezaron a subir. ¿Empezaron a subir? Empezaron a subir. Bueno, ya convalidándose indica que la tendencia es a la suba. Un muy buen primer semestre del 2023. Muchas más operaciones, como se está confirmando. Y mucho interés. Interés en refugio de valor, interés en los activos inmobiliarios como inversión. Y decisiones postergadas que se empiezan a concretar. Así que en ese escenario estamos. Ahora voy a ir al tema del suburbano y a los loteos. Pero, Mariana, hasta las PASO había una ebosición, la gente comprando, preguntando. ¿También en el sector corporativo? A ver, el sector corporativo no escapa a lo que es el mercado inmobiliario en general, ¿no? Cuando nosotros analizamos las inversiones inmobiliarias, es importante que entendamos que son inversiones de largo plazo, ¿no? Nosotros, los argentinos, hemos desarrollado una habilidad, no sé si fruto de la resiliencia, fruto de los golpes permanentes, hemos desarrollado una habilidad para tomar decisiones, para decidir, para comparar, siempre mirando una foto, ¿no? Es como que analizamos y decidimos para y desde el corto plazo. Y el mercado inmobiliario es de largo plazo. Mínimo tenemos que analizar un negocio 10 años. Y cuando hacemos eso, en 10 años tenemos, yo diría, dos seguros, pero tres también subciclos o ciclos. Estás hablando de dos gobiernos. Sí, señor. En 10 años vemos como una inversión inmobiliaria es redituable. Y el mercado corporativo no escapa al mercado residencial, al suburbano, cuando lo analizamos así. Es cierto lo que vos decías, previo a las PASO, pero posterior a las PASO también hay consultas porque invertir en oficinas implica la posibilidad no solo de capitalización, y tengo que repetirlo, hablo de oficinas y hablo de inversiones inmobiliarias en general. Implica capitalización porque en un periodo considerable las propiedades mantienen y mejoran su valor, capitalizan, y además porque nos permite, y ahí sí me meto en oficinas, un flujo, ¿no? Una rentabilidad, un flujo de dinero mensual. Las empresas alquilan oficinas, entonces el inversor las vuelca al mercado de alquilar, y las rentas, con períodos mejores, con períodos peores, pero siempre son interesantes. Humberto, en el suburbano, a ver, hasta hace un tiempo era usual que la gente pudiera comprar su segunda vivienda. Y sí iba al suburbano, al verde, la pandemia obviamente cambió todo, después hubo un boom de loteos y de construcciones, se vendió hasta lo más feo, ¿sí? Vos me corregirás que estás ahí. ¿Hoy qué pasa? Bueno, hoy se acomodó bastante el mercado en el sentido de que, como conversamos hace poco, hubo una explosión post-pandemia, la gente fue a buscar el verde, capitalizó en su momento un costo de construcción más bajo al actual. Y, como hablábamos... ¿Está alto? Pará, me diste pie. ¿Está alto el costo de construcción? Y sí, sí. Hoy, o sea, alto. ¿Con respecto a qué? ¿En suba? Sí, a lo que pasó hace meses sí, no con respecto a un histórico, ¿no? Todavía sigue bajo, atractivo. Pero creo que, con respecto al suburbano, la gente buscó realmente vivir el hoy y ahora. O sea, ya. No va a dejar pasar más tiempo. Todos esos ahorros que estaban, resguardo, buscando qué oportunidad había, dónde y cómo y cuándo, dijeron, bueno, basta, hagámoslo. Si bien, como conversábamos, es un doble costo también vivir en el suburbano y tener una segunda casa. O sea, la primera casa, supongamos, es un departamento por ahí acá, Recoleta, Palermo y demás. Y después van en busca del fin de semana, de su casa de fin de semana. Eso había quedado relegado muchos años por un tema de costos y de movilidad. Y hoy te diría que la gente, en busca de la calidad de vida, lo está ejecutando. Sigue capitalizando un costo de construcción más bajo el histórico. Y siguen habiendo nuevos desarrollos de loteamiento también. Con lo cual, la gente hoy tiene también una oferta y está empezando una pequeña puja de precios. Todavía no está, o sea, totalmente nivelado ese tema. Siguen los que están muy líderes con sus precios al alza. Pero como todo eso también se va agotando, genera justamente más presión para los costados. Gaby, ¿cómo diferenciamos una buena oportunidad de un buen negocio inmobiliario? ¿Una buena oportunidad es un buen negocio? No todo el mundo está buscando un negocio en la inversión o en la compra de una propiedad. Sí, comprar bien. Pero la realidad es que, digamos, cuando hablamos de oportunidad, es que es una oportunidad para cada uno, ¿no? Individualmente, como cada individuo tiene su visión de lo que es una oportunidad. Y es una buena pregunta porque yo creo que cada proyecto hoy está concebido pensando mucho más en ese individuo, en ese deseo de vivir mejor, de disfrutar de su departamento, de vivir el hoy, como decía Humberto recién, de vivir el presente. Entonces, esa es la verdadera oportunidad que cada uno de nosotros busca también en una inversión o en una compra de un departamento. Hacer un buen negocio sería una cosa, digamos, como de corto plazo, más de oportunidad. Y eso me parece que no es el verdadero propósito de la compra de un inmueble, ¿no? Eso puede ser, sí, un sesgo de algún segmento de mercado que está buscando hacer negocios, pero no es la oportunidad concebida como el individuo que está buscando una buena inversión, ¿no? Clarísimo. Y ahora me vas a mirar a mí cuando decís, claro, fríamente, números, negocios. No, te iba a preguntar esto. Hablando de negocio, números, bien. Diste la tecla, bien, Mariana. A ver, 25 dólares el metro hoy, Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto recuperamos los 32 que teníamos hace años? Estamos camino, estamos camino. A ver, ¿de qué depende? Depende de siempre oferta y demanda, porque estos 25 dólares que me decís, sí, es en el Corredor Norte, Libertador, Núñez, Belgrano, algunos sectores de Palermo. Claro, a medida que la demanda empieza a empujar, los valores empiezan a subir. Hoy en Belgrano Núñez, si buscamos 500 metros, 1000 metros, no encontramos. Así que hay una oportunidad para desarrollar. Estás hablando del desarrollador. Busquemos terrenos. Estuviste bien. Desde ya, desde ya. También en el centro, a mí me pone de muy mal humor cuando escucho, cuando leo, también, el centro se murió, nadie quiere ir al centro. Nosotros, la verdad, con el equipo estamos haciendo operaciones en el centro, hay demanda en el centro. ¿Al centro qué le llamas? ¿Microcentro o alrededor? Mirá, me viene una frase duro de los chicos del equipo, siempre hay una tapa para una olla. A ver, hablo de Microcentro y hablo también de Catalinas y hablo de Puerto Madero, porque así como Gaby hablaba de qué es oportunidad para cada persona, también, bueno, qué es una oficina, qué es un espacio de trabajo para cada empresa, ¿no? Hoy el Microcentro, por ejemplo, es la oportunidad para algunas empresas que requieren más metros o menos metros por la nueva modalidad de trabajo, pero no quieren invertir. Entonces, necesitan una oficina que esté armada. Hoy en Microcentro encontramos oficinas totalmente armadas, donde podés empezar a trabajar prácticamente mañana con tus equipos y en valores que estamos en 10, 11, 12 dólares al metro cuadrado. Y también es oportunidad para, como decimos, fly to quality, ¿no? Para mejorar categoría, es decir, bueno, empresas que están en una oficina de una categoría B y pueden mudarse, por ejemplo, a Catalinas, con valores que hoy están en 25, 24 dólares, que antes eran 30 y pico. Entonces, en un valor interesante pueden mejorar la calidad y la categoría de sus oficinas. Que, perdón, empiezo a hablar y no paro nunca, perdoname. Pero la oficina es mucho más que cuatro paredes, como decimos siempre, ¿no? Hoy y más hoy, más que nunca. Y más que nunca en este momento. Claro, es una herramienta en manos de los líderes de los equipos, de los gerentes de empresas que están pujando para que sus equipos vuelvan a la presencialidad, ¿no? Más allá de construir cultura. Vuelven. Bueno, me encantó hoy cuando nos encontramos, entrábamos a las 6 de la tarde, que era el horario de salida, y era tan lindo ver muchísima gente, todos jóvenes. Debo decir que me agarró como una cosa, me agarró el viejazo, pero ¿cuánta gente que salía de las oficinas, no? Entonces digo, bueno, la vuelta a la presencialidad es un hecho, lo ves. Bien. Es real. Vamos de nuevo al suburbano, Humberto, y el tema de loteos. Ahí la oportunidad, ¿dónde está? Si vos le tuvieras que hablar hoy a un desarrollador para que busque en qué zona y qué producto para que le vaya bien vendiendo. Bueno, dentro del loteo también podemos hablar de media densidad, por ejemplo. Hoy los condominios están teniendo bastante demanda. Pilar, donde estamos más posicionados, creció muchísimo en los últimos 15 años. Ahí el que compra condominio es que todavía no se desprende tanto de la ciudad y quiere vivir en un departamento. ¿Cómo ves ese cliente que compra condominio? Bueno, si el condominio está dentro de un desarrollo, ya sea un canter, un barrio cerrado, con servicios, padel, tenis, etc., sí lo buscan hoy como fin de semana. Es sencillo de mantener, se abre y se cierra el fin de semana, no hay que mantener jardín, pileta y nada por el estilo. No tiene tanto gasto tampoco, ¿no? Exactamente, y baja mucho el gasto. Y por otro lado también tenés el que es de toda la vida de allá, que bueno, el hijo nació ahí, se crió ahí, tiene sus amigos ahí, ya están yendo hace más de 15 años de vuelta a colegios en zona. Y bueno, la primera vivienda del hijo lo quieren cerca. Tenés oferta de universidades, está la Austral, El Salvador, El Itba, etc. Entonces, es como que hay ahí todo un núcleo. Y bueno, yo no digo que le pierden la pisada, pero el crecimiento demográfico, yo veo siempre muchas estadísticas de Dani Brin, que lo voy a citar y demás, y nadie habla de crecimiento demográfico, de clase social, por ingreso. Entonces, vos de golpe te pasaron 20 años, como si nada, y creo que un poco lo dijo diciendo del viejo caso, yo me hago cargo. Te pasaron 20 años y vos decís, bueno, ¿cuánta gente creció acá? ¿Cuántos chicos hay? Hay chicos hoy de 25 a 35 años con poder adquisitivo, obviamente en un segmento de clase A, ¿no? Entonces, es como que la gente por ahí, la gente, digo, el desarrollador pierde ese foco, pero está. Y la demanda está. Y yo hoy lo veo en lanzamientos, que ahora justamente estamos mañana con uno en la zona de Buenavista, muy interesante. Que explotó esa zona también, ¿no? Bueno, ni hablar, pero es un hub tremendo, porque de vuelta también ya está explotado de servicios, con colegios y demás. Y arrancás hoy en un lindo condominio, con pileta y demás, en 1.800 dólares el metro. O sea, que por ahí, poner un pie ahí en su momento, pre-2018, era un 2.500, 2.600. Entonces, todo eso también está generando bastantes oportunidades en los desarrolladores en la parte de loteamientos y dentro de los mismos tener este tipo de condominio, ¿no? Seguimos con la oportunidad, Gaby. ¿Y dónde está la oportunidad del mercado premium? Que siempre es un mercado como extrapolado de la coyuntura, ¿no? Que se sigue moviendo con gente que tiene recursos, que se puede ir mudando y mejorando su calidad de vida. ¿Ahí dónde está la oportunidad? ¿Dónde la ves? No, nosotros realmente tenemos varios proyectos premium que están teniendo muy buena aceptación en el mercado. Y la oportunidad es el proyecto, propiamente dicho, que verdaderamente se diferencia y se recorta de todo el resto de la oferta, digamos, puede ser por ubicación, por diseño, por envergadura, por amenities, por funcionalidad. Digamos, ahí está la verdadera oportunidad en la diferenciación del resto de la oferta y en la confianza también cuando hablamos de proyectos premium en poso, inversión, y no ya de proyectos terminados, en la confianza de quienes están detrás del proyecto, de que se va, digamos, a cumplir con la expectativa que quien lo está eligiendo tiene en el momento de decidir la compra, que va a ser de la calidad esperada, que va a cumplir con los plazos esperados. Bueno, todo eso también es una oportunidad que, digamos, que hace a la oportunidad propiamente dicha. Así que, pues, creo que la verdadera oportunidad está en la diferenciación de esos proyectos como se recortan del resto de la oferta un poco más convencional. Mariana, ¿qué te sigue llamando la atención del mercado inmobiliario? ¿Qué me sigue llamando la atención del mercado inmobiliario? Ay, me hacés una pregunta que es muy introspectiva. Pero vos sos introspectiva. El mercado inmobiliario me encanta, me apasiona. Lo que más me gusta es esta capacidad que tiene de evolucionar, ¿no? De redefinirse, de encontrar el modo de siempre seguir siendo. Y a Argentina me parece que eso ayuda mucho. Porque nos vamos redefiniendo todo el tiempo. Somos maestros en eso. A mí me pasa cuando hablo puertas adentro con mi equipo, cuando hablo puertas afuera con nuestros clientes, encontrar que a pesar de crisis económica, social, incertidumbre, crisis políticas, sigue habiendo necesidad de seguir creciendo, ganas, empujes, sigue habiendo desarrolladores que invierten en un mercado que no tiene, seguimos pidiendo políticas de Estado que acompañen y que colaboren en un mercado en el que eso es prácticamente inexistente, desarrolladores que siguen apostando, colegas inmobiliarios que seguimos trabajando, cada vez entendiendo más que es juntos, que es en equipo, que es co-creando, ¿no? Y un mercado que sigue demandando e invirtiendo. Así que el mercado inmobiliario está más vivo que nunca y esto, ¿no? Y con mucha pasión y mucho corazón puesto en él cada día. Es parte de los distintos. Hablando de que está más vivo que nunca, el proyecto del microcentro, digo, para el tema de vivienda, ¿lo ves potable? A ver, ¿o es de acá un tiempo? Sí, estoy muy metida en el tema. Yo, además de estar al frente de mi empresa, soy consejera titular en el CEPIC, en el Colegio Profesional de Ingeniería Civil, y estamos trabajando mucho sobre este tema con la Academia de Arquitectura, con la Academia de Ingeniería, y estamos mirando mucho, sobre todo, como aterrizando la ley, ¿no? Porque muchas veces las leyes, en general, se escriben desde escritorios y después hay que ver, bueno... Cómo aplicarlas, cómo... Sí, obvio. Tal cual, todos los edificios pueden adaptarse. Lo veo, lo veo posible, lo veo interesante, como vos decías, en un tiempo, ¿no? Mínimo cinco años para que una zona se reurbanice. Ahora, me gustaría como introducir algo en lo que vengo siempre pensando, ¿no? Cuando analizamos microcentro. Es como que estamos otra vez polarizando el microcentro, ¿no? Y así como pensamos en River Boca, el microcentro oficinas o residencial. Ah, entonces las oficinas se murieron, entonces ahora residencial. A mí me gusta pensar el microcentro... Mixto. El microcentro mixto, como un complemento. Porque cuando lo pienso desde oficinas, hay mucho potencial en el microcentro para seguir redefiniendo edificios que por ahí quedaron vetustos y podemos ponerlos en valor. Que además todos estos barrios, como donde estamos acá, Núñez, Palermo, es mixto. Antes no había oficinas. Totalmente. Fíjate lo que pasó sin ir más lejos con el Distrito Tecnológico, con el Parque Patricios. Ahora están desarrollando viviendas. Había viviendas, pero ahora desarrollan nuevas. Y las oficinas, ¿no? Entonces el microcentro puede ser un nuevo centro, un nuevo microcentro mixto, como debe ser la vida, ¿no? Mixta. Totalmente. Totalmente. Bueno, este panel lo confirma, ¿no? Humberto. Hay mayoría igual, ¿eh? Hay mayoría, es verdad. Bueno, es verdad. Bueno, no, pero che, y estás Juan, somos dos y dos. Habló del panel. Ah, está bien. Perdón. Humberto, ¿vuelve la gente a la ciudad? ¿Está volviendo? ¿Notás eso? Sí. ¿Por qué vuelve? ¿Es por dinámica? ¿Es por logística? ¿Es porque se hace, hace un rato dijiste, no es para todos vivir en el suburbano? Exactamente. Y parte, lo que dijo Mariana, el hecho de volver a la presencialidad, lamentablemente, la Panamericana como principal autopista que deriva para Escobar, para Pilar, Tigre, es un tema. Entonces, bueno, el que no es tan independiente, que tiene que estar de 9 a 18, etcétera, hubo un proyecto desde Pilar, de trenes más rápidos, que, bueno, no prosperó. Entonces, si eso no se soluciona, te digo que los que tienen el tema de la presencialidad tienen un gran problema y sí están volviendo. O sea, es un costo muy alto a pagar hoy frente justamente a la calidad de vida que están buscando todos, ¿no? O me voy al verde y puedo trabajar desde el verde, que no está sucediendo para muchos, o tengo que volver. Y dos, lo que vos dijiste es el tema de costos, ¿no? Claro. Así como hay una, hay toda una masa crítica que está apuntando al fin de semana y asume ese doble costo, después está, está otra gente que no puede asumir ese doble costo, que fue un hipotético ideal pospandemia y después resolvió que no, que el doble auto, el piletero, esto, las expensas, el costo de vida es mucho más elevado, ¿no? Hablando de costo y hablando de tener la plata, digo, si tenés la plata, vos le recomendás a la gente construir, o sea, comprar el lote y construir, hablando hace un ratito del costo de la construcción que viene en alza, o no, me voy a un condominio con tres dormitorios y estoy más tranquilo. Bueno, un poco, no me puedo retirar del tema del flujo, es algo bastante importante, ¿no? O sea, una cosa es contar hoy con X capital para invertirlo y ya hacer uso y goce de ese inmueble o decir, bueno, tengo un flujo que lo estoy teniendo hoy en pesos, que lo quiero dolarizar y sí, hay un tema hoy que compite entre CAC y dólar, ¿no? Que eso es inevitable y la gente lo ve hoy como algo que es incertidumbre. Yo creo que la última foto, si la tengo que cortar hoy a quien terminó su casa o le entregaron su departamento hoy, fue casi un pari-paso. Tuvo momentos muy planchados el dólar y la CAC galopa y esas no la puede frenar nadie y después se pega una acomodada, pero bueno, si querés, la película entera daba casi un pari-paso. Bien. Aún así, yo veo que hay más gente propicia a meterse en pozos y acompañar una CAC, obviamente que hay gente que tiene ahorros dolarizados y que eso lo va convirtiendo a pesos para ir acompañando la obra, que de vuelta, de vuelta por un tema de flujos, ¿no? No iba a poder comprar hoy ya lo que quiere, porque aparte también está ese markup, ¿no? Que hablábamos recién, esos 1.800 dólares que estábamos hablando, hoy tenés que ir a pagar esos 2.800, 2.900 terminados. Claro. Entonces, hay gente que dice, prefiero ver, más allá del flujo que me acompaña mes a mes y demás, prefiero ver y si sale bien, bueno, ese markup es todo mío. Totalmente. Gaby, si tuvieras que decir hoy cuál es la inversión más rentable en este mercado, ¿qué le dirías? Si yo tengo la plata, ¿dónde invierto? Mira, un poco, voy a retomar la pregunta que le hiciste a Mariana de qué me sorprende del mercado inmobiliario y después te contesto puntualmente. No te vas a jacer. Creo que lo que me sorprende es la flexibilidad que estoy encontrando al lado de la oferta para empezar a entender mejor a la demanda, ¿no? siendo que justamente para acá... ¿No estaba pasando eso? No, creo que el tiempo, digamos, la curva de aprendizaje que está teniendo el sector, los desarrolladores y quizás se profundizó un poco en la pandemia que hizo que verdaderamente se rediseñaran los proyectos y se empezaba a entender qué estaba buscando, o sea, el consumidor se puso en el centro de la escena, creo que hace entender que no tenemos un mercado inmobiliario, sino que tenemos muchos segmentos diferentes que buscan distintas cosas. Entonces, quizás la oportunidad un poco está dada en qué está buscando cada uno y no tanto en cuál es la mejor oportunidad, ¿no? Sino que es justamente escuchar, entender y poder adaptar lo más que se pueda la oferta a esa expectativa de la demanda. Creo que cuando el mercado empieza a entender eso, los proyectos empiezan a a tener un sentido y todo fluye, digamos, y deviene en algo mucho más natural que cuando se intenta forzar que algo se encaje, digamos, que una oferta encaje en una demanda o que una demanda encaje en una oferta. Entonces, me parece que eso es la verdadera oportunidad a la que asistimos hoy, ¿no? Como entender a la demanda y poder ofrecerle los productos que busca escuchándolos y creo que hay productos para cada segmento. Entonces, me parece que, bueno, esa es la verdadera oportunidad, ¿no? Que tenemos. Le voy a hacer por último los tres la misma pregunta. Es si volvió o no el inversor, porque hasta hace un año decían, no, el inversor se fue, nunca volvió, hasta el consumidor final, la pandemia dijo, bueno, yo me mudo, voy de dos o tres ambientes, me voy al verde y eran todos consumidores finales. Hasta hace unos meses nadie hablaba de inversor. No, yo creo que el inversor siempre estuvo, que por momentos... Pero no estaba activo hace un año. No, 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 por eso, quizás no estaba activo tomando decisiones, sino esperando a ver si verdaderamente la mejor alternativa era la inversión en ladrillos. Sí. Hoy creo que comparada con otras alternativas que se presentaron como atractivas, digamos, durante este periodo no resultaron serlo a la hora, digamos, después del análisis, tanto los financieros, los bitcoins, o sea, alternativas que fueron surgiendo y, bueno, y esto que se repitió en varias oportunidades, el ver una película en el sector inmobiliario te permite entenderlo como una verdadera alternativa de inversión, ¿no? Que si vos no lo haces para, como una, digamos, si no tenés la necesidad de deshacerte de ese activo en un plazo determinado y lo podés esperar y podés ir esperando el momento, de punta a punta siempre termina siendo una muy buena alternativa de inversión y creo que volvió activamente, pero que siempre estuvo esperando la oportunidad de volver a tomar la decisión. ¿Variana? Sí, complementando, me encanta lo que decía Gaby y comparto totalmente, el inversor siempre estuvo más o menos activo, se suma, sí, se ha sumado el usuario final, sobre todo en oficinas, que no es, no era común encontrar un usuario final, un comprador de oficina, porque yo creo, si me pregunto, ¿no? un poco la pregunta del debate que era ¿y dónde están las oportunidades? Hoy es momento, hay oportunidad, yo creo que invertir en el negocio inmobiliario es la oportunidad, hace cinco años era oportunidad, hoy es oportunidad, dentro de cinco años va a ser oportunidad, ¿no? Porque es un negocio flexible, porque es un negocio que se adapta, porque es un negocio que rinde en el largo plazo, con lo cual siempre estuvo, tal vez está empezando a activarse nuevamente, ¿no? ¿está empezando a activarse nuevamente? Sí, y quiero sumar al tema del inversor que siempre estuvo, que es verdad, pero yo creo que también el inversor durante un periodo de dos años cambió la mirada, o sea, el inversor siempre está muy en la mirada de los proyectos premium de pozo y demás, que es el más genuino en ese sentido, pero empezó a mirar más el mercado del usado buscando esa sangre, ¿no? O sea, porque es así, porque es el inversor, o sea, el que está financiero busca la verdadera oportunidad, ahí. Exactamente, entonces es como que cambió la mirada, por lo menos en nuestro segmento, ¿no? Vos les mostrarás proyectos de pozo y qué sé yo y te decían, no, no, pero esperá, ¿cuánto más va a bajar? Que fue la pregunta de los últimos tres años, ¿no? Y la gente seguía esperando que baje, no sé, el 80%, ¿no? Podrán seguir bajando, esperá, bueno, llegó a este 30, 40 más menos, pero como que estaba, como dicen ellas, mirando el mercado, pero creo que el foco estaba más mirando el usado, porque decía, ahí está el genuino que se lo tiene que desprender por algo, que le sucedió, porque el pozo, más o menos, sabías cuánto estaba la incidencia, el costo de construcción, sumaba, bueno, este me está cobrando un poquito más, este un poquito menos, según lo que pone adentro, el amenity y demás, le sacabas un poco la matemática. Ahora, al otro, era una matemática incierta porque dependía del tenedor desactivo y de su circunstancia económica. Entonces, es como que se quedaron muy trabados esperando eso. Y yo a veces también le digo al inversor que nos viene a buscar y por ahí le pregunta a Gabriela, como a Mariana, bueno, ¿dónde está la oportunidad? Porque viene con el cuchillo del tenedor. Y vos le decís, mirá, la oportunidad no pasa de dos núcleos. El primero es el nuestro. Cuando se viene, se sientan con ella, dicen, tengo un problema, tengo que deshacerme de la unidad que te compré, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Obviamente que salen a resguardarlo, pero vos en la interna le preguntás, bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto? Y ahí nomás tenés el 4 o 5 del núcleo más cercano que decís, che, mirá, vino un inversor, tiene esta necesidad, él pactó el precio de salida, ¿te interesa o no te interesa? Y si no, salta a una segunda fase. O sea, no está el que se sienta en la amigualidad y dice, bueno, ¿cuál es la oportunidad? Ah, tomá, acá hay 38, elegí. No. Y ahora mucho menos. Con lo cual, repito, creo que el inversor siempre estuvo, cambió un poco la pirada en estos últimos dos años que está esperando esta última foto que nos falta, ¿no? De quién será el presidente, pero está esperando para después tomar acción. Tomar decisiones. Exactamente, y las van a tomar porque es lo que te dicen, ¿no? No, no, yo tengo el capital, tengo el flujo, lo quiero hacer, pero dejame que se arme, ¿viste? Vamos a cerrar con eso, hablando de presidente, vamos a cerrar para cada mercado, corporativo, residencial, suburbano, ¿cuál va a ser la película del 2024? El corporativo va a ser una película de drama, de suspenso, va a ser cada uno que me defina y con eso cerramos. Claro, si yo tuviera la bola de cristal no estaría sentada acá charlando con nosotros. No, bueno, pero uno va a presentar. No, te cuento que esperamos, sí, sí, te cuento que esperamos, este mercado que está, que ya está activo como te contaba hace un ratito y recuperando valor, entendemos que va a seguir en el mismo, sí, sí, la vuelta a la presencialidad es un hecho, gane quien gane, totalmente, y un poco dependiendo de quién ganará veremos qué pasa con nuevos desarrollos, veremos qué pasa con esta aceleración de los valores en los que estamos, ¿no? Pero el mercado sigue con una tendencia yo diría positiva. Bien, o sea que no esperas un mercado de una película dramática sino una película tranquila, de acción. Es una película de acción, totalmente. ¿Gaby? Coincido con Marian, creo que el mercado va a seguir recuperándose, obviamente si las condiciones jurídicas, la seguridad jurídica mejora, si bajamos los índices de inflación, si se estabiliza, si encontramos reglas de juego más claras, se va a recuperar mucho más rápidamente, pero creo que ya se inició un nuevo ciclo, que ya hubo un fin de ciclo y que también gane quien gane, esto, digamos, va a seguir recuperándose. Sí, veo acción, veo acción positiva. Humberto, totalmente en línea con las dos. Perfecto. Totalmente, o sea, y no porque uno está en el mercado y obviamente que siempre queremos que le vaya bien a todos en el mercado, pero repito lo que decía antes, la gente, por lo menos en mi caso, está diciendo, vos que tranquilo que yo voy a tomar acción, pero dejame la última foto, o sea, con lo cual la gente ya hizo la lectura del descuento de precio, del reacomodamiento de los costos y dice, bueno, acá donde más o menos se enfila, esto va a empezar a crecer, porque tuvimos una buena baja, o sea, 40% de las propiedades no es menor, exactamente. Entonces, si esa lectura, no sé, un poco lo que decía Mariana, creo que el momento es de todo el mercado inmobiliario, es un buen momento para entrarle, y si lo tengo que trasladar a una película, y para mí va a ser de acción, divertida. Qué bueno, vamos a tener una película de acción. Mariana, Gabriela, Humberto, gracias. Gracias. Un placer. Zona de debate, oportunidades en el mercado inmobiliario, ya saben, lo escucharon a los protagonistas, a los referentes, 2024, película de acción en el centro. Recuerda, vean t250 va a partir